Yeah, 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 oh, ah, yeah, 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 oh, ah, mi talismán Cantando en un show, después el avión, otro día sin ti Llama al celular, ya no puedes más si me quieres sentir La televisión, giras todo el mundo gritando por mí Yo cierro mis ojos y en mi mente vuelvo junto a ti Sabes que yo te quiero, por ti me muero Y mi mayor deseo es que guardes mi talismán La distancia y el dolor no borran nuestro amor Si llevas mi talismán, la llave de mi corazón Con la llave de mi corazón, niña siempre tendrás mi calor Con la llave de mi corazón, la promesa de ese eterno amor Mi talismán, siento en la soledad, no se puede vivir Aprendes tu día y yo, para estar cerca de mí Por todo el mundo, este amor profundo Lo llevo y no importa donde esté, yo solo pienso en ti Júrame por favor, que este amor no llego a su fin Yo sé que no tiene fin, sé que es difícil amar así Espero un poquito más que yo te arrepentí Sabes que yo te quiero, por ti me muero Y mi mayor deseo es que guardes mi talismán La distancia y el dolor no borran nuestro amor Si llevas mi talismán, la llave de mi corazón Con la llave de mi corazón, niña siempre tendrás mi calor Con la llave de mi corazón, la promesa de ese eterno amor Mi talismán es mi verdad, razón de mi existir Una hora es una eternidad lejos de ti Tú eres como una canción, escrita para mí Yo te doy mi corazón, te doy mi talismán Cuarta mi talismán, así siempre estaré contigo Con la llave de mi corazón, niña siempre tendrás mi calor Con la llave de mi corazón, la promesa de ese eterno amor Mi talismán es mi ansia y el dolor, no borran nuestro amor Si llevas mi talismán, si llevas mi talismán La llave de mi corazón, niña siempre tendrás mi calor Con la llave de mi corazón, la promesa de ese eterno amor Mi talismán Con la llave de mi corazón, si llevas 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 mi corazón, si llevas